La palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada. Y hoy que viene a nuestro encuentro leemos del profeta Isaías, en el capítulo 9, del 1 al 6. Celebramos también hoy a nuestra madre, la bienaventurada Virgen María Reina. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz, sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia como se gozan la cosecha, como cuando reina la alegría con el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madian. Y así continúa Isaías, que nos da tanta esperanza. Y justamente a través de la bienaventuranza que hoy nos presenta por medio de nuestra madre, la Virgencita, considerada la reina. Pero ¿por qué? Y porque en la medida en que nosotros luchamos, en la medida en que nosotros nos empeñamos, ciertamente, que lleva ñandé y catuyahopuite, peñandé, yara, ave y añandéina. Todo lo que nosotros conquistamos, queridos amigos, con la gracia de Dios, pero sobre todo porque hemos hecho un camino que nos lleva al triunfo. Y eso significa para nosotros reinar, eso significa para nosotros la construcción del reino de Dios. Peñandé, yara, yebaú, peñandé, logapupe, peñandé, yaraú, peñandé, netame, peñandé, yaraú, peñandé, coepe. Y hoy pedimos por intercesión de la bienaventurada Virgen María Reina, que nos bendiga, que nos fortalezca y que también a nosotros, ¿verdad?, nos haga reyes sobre todo este mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.